Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y así amanecieron en la tabla general Primero de mar, Estados Unidos con 16 puntos, Costa Rica con 15, Honduras con 11, Panamá con 8 y México en el quinto lugar ¿Quién? Con 8, México ¡Viva México! Quinto lugar, ¡Viva México! ¡Viva México, carajo! ¿Estamos hablando de fútbol? No, estamos hablando de fútbol, señores, bienvenidos, esto es Vamos al Chile Estás viendo Vamos al Chile Estás viendo Vamos al Chile Están viendo Vamos al Chile Vamos al Chile, tres veces Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile, un aplauso por favor Perdió la selección mexicana ¡Bravo! Perdió la selección mexicana ¡Otra vez! ¡La regó un parón! ¡Bravo! ¡Dime algo nuevo! Sí, hombre caray Giovanni Dos Santos fue la peor que quién ¿De quién les gusta? La verdad terrible, la selección mexicana está pasando por uno de sus peores momentos en Toda la historia, no es posible que a falta de dos partidos no podamos ni asegurar la Repesca, ni el repechaje Y a todo esto, después de la vergonzosa derrota que sufrió la selección mexicana Allá en Ohio por dos goles a cero Pues bueno, aquí están las burlas más destacadas en las redes sociales Y vamos a ver la primera, mi estimado productor, chécate Manténganla calma y perdónenos Ochoa y Vela, caray ¡Ay, qué desastre! ¡Claro! Si gana la selección hamburguesa gratis, otra vez me quedé con hambre, claro Una torta de jamón Una torta de jamón, vean ahí Homero Simpson, ahí con la selección, con la playera de la selección por supuesto Juntándose, el Chepo tenía razón, lo importante es que te demos, ¡salud! ¡Eso! ¡Eso es importante! ¡Gracias a la virgencita! ¡Salud! La selección de México en una gráfica, puro tronco, puro tronco, efectivamente Y eso que no jugó el Maza Y eso que no jugó el Maza, Giovanni Dos Santos y un crack, por supuesto, es que a Giovanni Dos Santos le sobra Que ese día se lo den a Cuauhtemoccia, dice, nos vemos en el mundial de basketball ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chile, pero no vamos a... Oye, pon esto, pon esto! Selección mexicana preparada para Brasil, por supuesto, se está preparando para Brasil Para ver ahí a Italia, Francia Y pues bueno, señores, esto fue, pues las bolas más destacadas dentro de las redes sociales Y a consecuencia de esto, la selección norteamericana, sí, la selección de Estados Unidos, la selección gringa, el papá, el nuevo gigante de la congrega Sacó su playera conmemorativa, pues, celebrando, celebrando que ya está ahí la copa del mundo Dice, ya estamos calificados, es lo más importante, es la copa más importante Es que no es inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? ¡Vamos! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ese maestro hay que felicitarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Te mando un beso y pues bueno, la verdad, bastante horrible la playera que sacaron los gringos Pero ni modo, nos bailaron, nos pudieron, nos dieron, pero hasta con la máquina para hacer tortillas Señores, hasta aquí la información deportiva, lamentable, triste el día de hoy Recuerden, denos like en Vamos Deportes, en nuestra página de Facebook Que nos de un me gusta, un follow ahí en Twitter en Vamos Deportes TV Y por supuesto que se suscriba a nuestra página de YouTube en Vamos Deportes Señores, hasta aquí la información deportiva ¡Me vamos a masacrar! ¡Vete! ¡Nos vemos en Río! ¡Nos vemos en Río! ¡Nos vemos en Río de la Plata! ¡Nos vemos en Río! ¡Nos vemos en Río de la Plata! ¡Nos vemos en Río de la Plata!